que va a tomar el conjunto del Torque por Franco Pisiquilo, se le acerca para recepcionar la pelota el Tano Catarotti, la está pidiendo Lucas Rodríguez, pelota que está sacando el City Torque mediante lateral por punta derecha a través del saque de Franco Pisiquilo, arrojó para Ceballos, Ceballos hacia el medio, tocó para Luca Villalba, perdió, balones de Lautaro López, se mete en el área, tocan hacia el medio, la pelota siguió su curso, el remate, el Tano, el, 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 el del Torque Andy Toiton, un bombazo tremendo, la ubica contra el ángulo superior derecho el arquero Kevin Dawson, una jugada a partir del lateral, la pelota pasó en la derecha, fue pasando y pasando y pasando, y le llegó Andy Toiton que remató potentemente, shot alto, al ángulo superior derecho del guardameta Kevin Dawson para decretar el Torque por Andy Toiton, la apertura el score, 5 minutos de juego del primer tiempo, Torque 1, defensor 0, Andy Toiton, autor del tanto. Qué misilazo, un bombazo desde el área, Toiton, la pelota vino de la derecha y el jugador que iba a definir en el área se cae y deja un espacio vacío para que el defensa del violeta que quiso ir a disputar el balón no pudo pasar por encima del cuerpo del futbolista que estaba caído y le quedó servido mandeja para el lateral que vino a toda velocidad y rompió las redes del arco del Amsterdam, 5 minutos y abre la cuenta el citadino. ¡Qué es manes, qué es man! ¡Córner! Lo va a tomar Defensor Esportico Olímpico contra la Tribuna Columbus, el córner a cargo de Nicolás Rodríguez, atención con la estatura de varios hombres violetas, pide Bernal, pide De Los Santos, pide Rivero, pide Giampaoli, falta la pelota, la fue a buscar Kevin Dawson corriendo como 70 metros a buscar un balón porque nadie se la podía alcanzar a ejecutante este tiro esquina a Nico Rodríguez. ¡Córner! Lo va a tomar Defensor Esportico, atención con Facundo Bernal, atención con Rivero, atención con Giampaoli, atención que cayó un hombre como en la piscina, frena el partido Eras y le muestra la amarilla a Renzo Giampaoli por empujar al futbolista de ese sector, el marcador Luca Villalba. Ahora sí, se va a venir el córner a favor del conjunto violeta, córner desde la punta derecha, repito, gana el City Torque por un tanto contra cero, estamos en el minuto 41 de este primer tiempo, el gol llegó a los 5 por Andy Utoit en un bombazo tremendo, aquí busca el gol del empate el conjunto defensor, vamos a ver qué sucede en este tiro de esquina muy conversado como truco de 6, se demora la ejecución del córner, vendrá el tiro de esquina, sector derecho, allí sigue llamando la atención el árbitro del compromiso Hernán Eras, vendrá el córner, lo va a tomar Nicolás Rodríguez, pide Bernal, pide Giampaoli, el córner, lo va a tomar Defensor Sporting, atención, viene el córner efectivizado por Nico Rodríguez, centro abierto, saltando para el cabezazo, está, offside, offside, offside por intermedio del jugador Octavio Rivero, dos cabezazos en el área, llegaba para convertir Rivero y me gustaría ver por reiteración la posición de Piziquilo, que tengo alguna duda sobre el apresuramiento para levantar la bandera del señor Matías Rodríguez, tengo alguna duda, lo pudo ver en la reiteración Ernesto Faría, primera impresión del comentarista, universal, es una movida rapidísima, en el momento en el que invade el área Octavio Rivero sale, el último hombre del equipo del City Torque, y en ese movimiento de piezas de ajedrez, se provoca la jugada donde define el delantero, hay que ver claramente, en el momento en el que le impacta la pelota, está habilitado, va a ser gol, sí señor, se apuró el señor Matías Rodríguez, levantando la bandera, y este gol, árido el tanto, y van a llamar al árbitro del compromiso Hernán Eras, una posición en donde no es necesario tiene tanta demora, y allí va a venir Alvar, y señala el punto de la mitad de la cancha, convalidando el tanto, ante el apresuramiento del árbitro asistente Matías Rodríguez, vale el gol del defensor Sporting, al minuto 42, impactó Octavio Rivero, a través de un cabezazo por apurado, el árbitro Matías Rodríguez no permitió relatar el tanto, gol del defensor Sporting, convertido por Octavio Rivero, está en uno a uno. Sí, no cumplió con el criterio que se le dicen a los árbitros, que es dejar terminar la jugada, para que termine como corresponde, y en el momento justo y adecuado, tomar la decisión. Penuta el City Tour, qué útil para Obregón, Obregón se quiere escapar a la marca del futbolista Anderson Duarte, moviendo hacia atrás con Maxi Villa, Villa con otro centro, entrega por la punta derecha, solo, la bajó Lucas Villalba, combina con Lucas Rodríguez, avanzó, tocó rasante para Pichiquillo, entre el área centro, ¡bajo! ¡Obsay! 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 ¡Obsay levanta la bandera al line Matías Rodríguez! Y aquí venía la pelota, entregada por Franco Pichiquillo, y entraba para definirse Bayos, en una jugada donde me gustaría volver a verla por televisión, pero ahora hizo como una petit pausa, sin apurarse, Leymann de aquel lado, vamos a ver si le acertó a esta situación de posición adelantada de Ceballos, como la vista en primera vista Faría. ¡Ay Matías! Otra vez la misma pelota, otra vez la misma jugada, otra vez la misma jugada, la velocidad de la defensa, otra vez habilitado. ¡Ay! Se come la pastilla, el blister. ¡Otro error de línea! ¡Gol de Torque! ¡Sí señor, va a valer el tanto de Ceballos! ¡Sí señor! ¡Casi un metro adelantado, habilitado! ¡Qué noche! ¡No, qué noche Teté! ¡No aprende de los errores Matías Ferreira! ¡No, tremendo! Una segunda oportunidad para Matías Rodríguez. Y pensamos que el árbitro asistente de aquel sector en una segunda chance podía mejorar su performance en el primer tiempo, pero vuelve a cometer el mismo error. Levantó la bandera cuando estaba habilitado Ceballos, y decreta el shift y Torque. ¡Gol! Convertido por Ceballos, gana el Torque por dos tantos contra uno, y lo canto así, porque viéndolo en la reiteración, estoy confirmando que la posición del jugador del sitio de Ceballos es legítima. Si están demorando tanto es porque están revisando otra jugada, una jugada anterior, pero no le veo nada errado, para mí es de fácil resolución. Pero bueno, salvo que aparezca alguna otra distancia donde haya un jugador adelantado, que es lo que me genera a mí la duda para que demore tanto la jugada. Bueno, es un poco lo que quiero esperar, porque evidentemente, acá si se está demorando, tiene que ver con una situación de fuera de juego, no la de Ceballos, sino alguna otra. Evidentemente lo de Ceballos, por lo menos en la reiteración que estoy observando en el monitor, parece legítimamente habilitado. Pero vamos a ver la definición del VAR. Jorge Estuvo Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia aún, estado en el Kering o por banco. Bueno, vamos a ver el VAR, que se toma su tiempo, para mí lo que están chequeando no debe ser la posición de Ceballos, a mí simplemente con un replay por televisión me alcanzó para ver que estaba habilitado. Lo que no observé, y acá es la situación que me gustaría volver a ver, es la situación de Pisiquilo a la hora de recepcionar la pelota. O puede haber algún jugador que vuelva de la posición adelantada, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es lo que me genera a mí la duda de la resolución de la jugada, porque en situaciones normales, si lo único que hay que mirar es el último toque, para mí en ese momento está habilitado, pero hay que ver que haya otra jugada incluida en la definición, ¿no? Exactamente. Vamos a ver entonces el VAR qué determina. Está agendado o está pagado. Mandar a recibir dinero solo con el número de celulares con la AppMobile Plus de Santander. Para mí está habilitado también Franco Pisiquilo, ¿eh? Estoy viendo la posición. Está bien, ahí está, ahí está la... Ah, vuelve de la posición adelantada. Ahí está la explicación. En la segunda situación, ah, 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 no, no es ni siquiera Pisiquilo, era otro hombre. No están chequeando la posición de Ceballos. Vale el gol el tanto. Bueno, el del conjunto del torque convirtió a Joaquín Ceballos. Y otra vez el chequeo del VAR tuvo que intervenir para dar validez a este gol que el Lyman asistente Matías Rodríguez apresuradamente levantaba la bandera y evidentemente se apuró y se apuró mal. Aquí convierte el torque por Ceballos el segundo tanto. Torque dos, defensor Sporting uno, Faría. Lo que el fútbol te da, el fútbol te quita. Bueno, ya creo que el árbitro asistente deberá pensar que no levantar más el banderín. Las dos veces que levantó el banderín metió la pata. Pere Berrueta. Hay un tiro libre que va a tomar el conjunto defensor Sporting. Ubica la pelota Nicolás Elojito Rodríguez. Da la sensación de que la pelota parada puede ser un aliado defensor porque la verdad que en las jugadas de campo normales ha tenido poca puntería. Viene el tiro libre Nico Rodríguez, centro cerrado. Gol de defensor Gunch, me pareció. Gunch apareció por el segundo palo. Y este botija que decreta el tanto el empate. Allí anota Gunch este gol que le significa el tanto al conjunto de defensores Sporting para cretar. Gunch casaca 26 para él. El gol del empate le decía la pelota parada. Puede ser el principal aliado defensor. Y Gunch apareció en el segundo palo para cretar. Lo que le parecía difícil de hacer al defensor notar. Gunch el tanto, 2 a 2 el partido. El botija Gunch pone el 2 a 2. Nunca está muerto del tuerto de las carretas. De punta de las carretas. Gunch apareció sin marcas en lo más lejos del arco. Allá en el segundo palo por detrás de todo. Invadió al borde, al límite de la posición adelantada. Y le pegó de primera. Gunch empató el partido, señores. Cuando parecía que por ningún lado llegaba. El tuerto siempre está vivo. Guesman es Guesman. 22.490 dólares. Fiestrada. Importe y respalda se ve. Bueno, va a venir aquí el árbitro del partido a señalar en qué arco. Se van a desarrollar los tiros penales. Vamos a ver quién se lleva. La Copa Auf Uruguay temporada 20-23. Seguimos a punto con el fichero Pérez Berrueta. Diego Radiadores. El mayor importador de radiadores de Uruguay. No busques más. Diego Radiadores. En Galicia, sí. Llegó Locker Habitada. La nueva gran solución para tus entregas o retiros. Alclar tu espacio en el local o desde nuestra app. Locker Habitab es la solución. El equipo la hace fácil en la cancha. Y en tu casa, Schneck te la hace fácil. Schneck, bien nuestro. Bueno, les cuento que se está para definir en qué arco se van a desarrollar los tiros penales. Ni la Amsterdam ni la Colombes han albergado público. Por lo tanto, vamos a tener en el arco que se defina una tribuna vacía. Esa es la verdad de la milanesa. Es decir, no hay una tribuna de un equipo en la Amsterdam o en la Colombes. Vamos a ver entonces en qué arco se desarrollan los tiros penales. Y hay que ver aquí el que tenga mejor puntería será en definitiva el campeón. Les recuerdo que la temporada anterior, Defensor Sporting se consagró como campeón de esta copa. Y es el campeón defensor en esta temporada. El City Torque, equipo de la segunda división profesional. Que busca sumar su primera copa a Uruguay porque es la segunda división de este certamen. Comenzará rematando el conjunto del City Torque. Con Andrés Ojeda. La renovación avanza. Votá el candidato coronado que asegura la renovación. Gana Andrés Ojeda. Gana la coalición. Javi Sánchez. Van a la Amsterdam a patear. Sí, señor. En el arco del Amsterdam y va a rematar primero el City Torque por el Tano Catarocci. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, Osvalda Rosa limitada. Productos de caridad para alimentación animal. Pedro de Mendoza a pasitos. Del hipódromo de Baroñas, OsvaldaRosa.com. El Tano Catarocci va a enfrentar a Kevin Dabson. En esto de los penales para definir la copa a Uruguay 20-23. Allí se saluda a Kevin Dabson con el guardaveta Tinalini previos en el lamento del árbitro del partido. Hernán Eras. Que se cumpla con los reglamentos. Que no se adelanten de la goal line. Y que cumplan allí con los pedidos reglamentarios en ejecuciones de penales. Va a rematar primero el City Torque por Franco Catarocci. Hacer un gol y la emisión del 9. Servir a la selección es tu misión. Destapar una Pepsi. Informa parte del staff promopepsiconero.com. Un tiro penal para el City Torque. Es el primero de los primeros 5. Aquí vendrá el tiro penal con pie izquierdo. El Tano Catarocci. Salta a la goal line Kevin Dabson. Primer penal en esta definición a favor del Torque. Va a tirar Franco Catarocci. Agazapado Kevin Dabson. Autoriza Eras. Viene de izquierda Catarocci. Gol, 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 gol. Gol del Torque. Uno tirado, uno adentro. Catarocci a Torque. Bien. Dabson a la izquierda, la pelota. A la derecha, el zurdo. No cruzó el balón. Abre la cuenta. Abre los remates. Es el equipo de Torque que siempre comenzó ganando. Octavio Rivero va a tirar el primer penal de defensor. Crea Chico Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón. Jo, bocha, goto en fin. Para que tu camión no pare. Crea Chico Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros. De la ruta 5. No tiene pinta de tirar con vehemencia. Este ejecutante. El primer penal para defensor Sporting. Octavio Rivero. Tiró uno el Torque por Catarocci. Y lo convirtió. Primer penal para defensor en esta definición. Pie derecho de Octavio Rivero. Una carrera más bien semicurta. Agazapado tiene línea entre Rivero. Uno tirado y uno adentro. Rivero Autor. Uno a uno para defensor. La calidad de Rivero. Contra el palo al rinconcito. Imposible de atacar y todavía con rosca hacia el palo. El arquero no le dio el tiempo para reaccionar. Ahora, uno a uno. No tengo más vueltas. La Casa de la Grampadora. El surtido más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas. La Casa de la Grampadora. Desde hace medio siglo experimentando la solución. Bueno, es el momento del segundo penal. A favor del conjunto del City Tour, que creo que es Maxi Villa. El que se prepara para disparar. Así es, Martín Villa, sí. Muchas gracias, Velasco. Maxi Villa. Segundo penal para el City Tour. Que allí va a rematar con pie derecho. Maxi Villa. Vendrá el penal. Límite del área grande. Desde donde toma carrera en Trovilla. ¡Dawson! ¡Dawson! Voló. Y tapó el segundo penal. Uno a uno. Dawson acaba de evitar el penal de Maxi Villa. Adelantó Dawson. Se eligió el palo correcto. Voló Dawson y atajó el penal a media altura. La reacción del arquero a tiempo. Tremenda atajada de Dawson. Se viene Duarte en defensor. Cambió para las nuevas tarjetas. Brow Mastercard débito. Y Brow Mastercard recompensa débito. Úselas para todo. Banco República. Nuestro banco país. A ver qué sucede con Anderson Duarte. El chico tacuarembuense en el segundo penal para el defensor. Tiró dos torques. Convirtió uno por parte de Catarotti. Malogrando su chance. Maxi Villa. Luciéndose en volada. Espectacular Kevin Dawson. Atención. Segundo penal violeta. Anderson Duarte. Allí está tomando carrera hasta el límite del área grande. Pie derecho. El tacuarembuense Duarte. Salta la golada. En tiñarín y entre Duarte. El de defensor. Dos tirados. Dos adentro. Duarte pone en ventaja a la viola. Bueno señores. Saca la ventaja a la viola. Ahora sí empiezan los momentos importantes. Sin margen de error. Torque va a Dawson nuevamente por el penal. Va a patear Torque. Momento importante. El tercero siempre es importante. Pisiquilo. El tercer penal. Televisión en provincia. Jugó con Antil. Antil. Socio de tu negocio. Ojo que tengo un micrófono abierto. Tercer penal. Y como decía él siempre adorado y recordado Kike Yanuzi. Los terceros penales se le va definiendo o decantando la cosa. Entra para disparar el tercer penal. Torque. Pisiquilo. De derecha. Gol. Gol. Gol del Torque. Pisiquilo. Tres tirados. Dos adentro. Pisiquilo. Puso el segundo gol para el Torque. Bien ejecutado. Pisiquilo. Bajo. Lo había elegido bien el palo de Dawson. Pero no llegó. Ahora es momento importante. Tiene que confirmar Defensor Esporting la ventaja. Y va para el tercer penal Renzo Giampaoli. Goles cerrados son goles en contra. Y no hay mejor defensa que por el ataque. Más que dichos en el fútbol. Son hechos como Jumbo. La moto más vendida de Uruguay. Y más que un dicho. Es un hecho. Bueno Giampaoli. La argentina. Va como anda la pelota en el punto del penal. Los terceros penales van decantando la cosa. Entrará Renzo Giampaoli. 14. Es el número que luce en su cazaquilla. Va a entrar con pie derecho. Renzo Giampaoli. Agazapado. Tinialini. Entra Giampaoli de derecha. Bien tirado. Bien tirado por el argentino. Despacito. Suavemente. Entró como que en cámara lenta. Y decreta Defensor Esporting. El Defensor Esporting en tercer tanto. Va 3 a 2. Que había pateado el penal. A ras del piso. Contra el palo. Inatajable. Defensor ejecuta con 100% de efectividad. Andrew Toiten con el cuarto tiro. Dormí mejor en el colchón de Ciel. Mano de obra uruguaya. Lejos el mejor. Elegílo en Duciel.com. Cuarto penal para el equipo del Turque. Y atención que se va a producir la ejecución. Vamos a ver qué sucede con esta oportunidad para Andrew Toiten. Que decretó el apertura del score con un verdadero golazo. Un zapatazo tremendo en su momento. Con pie izquierdo Andrew Toiten. Cuatro pasos de carrera. Salta en la goal line. El golkeeper Kevin Dobson en Totiten. ¡Dawson! ¡Dawson! Voló como un pájaro. Para evitar el gol del equipo del Torque. Que tiró cuatro penales. Y dos fueron tapados por Kevin Dobson. Y lo invita al ojito Nico Rodríguez a convertir. Para que Defensor Esporting levante la copa. Viene Nico Rodríguez con el cuarto penal. Se le da a Dawson y rompe el mito de los penales. Y se transforma en la figura atajando penales. ¡Dawson! ¡Crece! ¡Dawson atajando penales! Lo que se le había pedido en toda su carrera. Aparece hoy para darle la chance de ser campeona Defensor. Va a entrar en este cuarto penal. Que si lo convierte Nicolás Rodríguez. Será el definitorio. Y que le permita dar el trago de campeón. De la Copa Outfor-Uruguay. Por segunda vez en dos ediciones de este certamen. Nicolás Rodríguez toma la pelota. La ubica en el punto del penal. Cuando va caminando hacia ese sector del campo de juego. Controlar con el Astram. Acomoda la pelota Nico Rodríguez. Allí con la suela del zapato presiona al verdecespe del centenario. Tomó carrera hasta la medianoche exterior. Nico Rodríguez aguardando la orden del árbitro Eras. Baila en la goal line el arquero Tiñalini. Va a entrar el ojito Rodríguez caminando. Allí entró. Va a tirar derecha. Goal. 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 El defensor Nicolás Rodríguez. Defensor campeón de la Copa Outfor-Uruguay 20-23. Con una efectividad enorme en los penales. Tiró cuatro. Convirtió en los cuatro. Torque tiró cuatro. Y Kevin Dawson. El tan cuestionado de los penales. Tapa bocas tapando dos. Y así defensor se impuso frente al citadino por cuatro a dos. En un partido emotivo jugado en el centenario. Celebra la Copa. Defensor Sporting campeón de la Copa Outfor-Uruguay. Edición 20-23 en el estadio. Señoras y señores oyentes. La Copa Uruguay es de defensor. Por segunda vez consecutiva. La única edición que se juega de la Copa Outfor-Uruguay la gana defensor. Siempre es el campeón de las dos copas que se han jugado hasta el momento. 22 y 23. Y allá van a festejar los jugadores violetas. Con su hinchada en la tribuna olímpica. Y sobre todas las cosas con Dawson. Merecido Dawson. Que había siempre, siempre fallado en la ejecución de penales. Que era un arquero que tenía en deuda atajar penales. Crece Dawson. Mejora Dawson. Se lo merece. Atajó dos penales. Y le dio el título a defensor. Le vamos a dar la jumbo del partido. A quien, por favor, estudio. De Celeste. Presenta el jugador zumbo del partido. Sí, señor. A Dawson. Se lo merece. Se lo merece. Porque es claro. En los momentos en los que remarcábamos que Dawson no atajaba penales. Es justo ser con el arquero hoy lo que se merece. Hoy atajó dos penales. Fue figura fundamental en la definición. Nos alegramos muchísimo por un chico que sabíamos que padecía de esta dificultad. De que era una realidad. Porque era un dato estadístico. Tenía enormes problemas para atajar penales. Hoy Dawson se reivindica. Y la verdad, se lleva la jumbo merecidamente. Y nos alegramos mucho por un buen tipo. Que hoy fue fundamental para darle triunfo a Defensor. Señoras y señores, Defensor campeón de la Copa Auf Uruguay 2023. Tendremos los testimonios recogidos por Rafael Velasco. En la zona de Camarines. Defensor Sporting. En dos ediciones. Dos Copas Auf Uruguay. Levantadas hacia las vitrinas del Palmarés Violeta. Señoras y señores. Cierro mi trabajo. Gracias por la atención dispensada. Felicitaciones Defensor. Buenas noches para todos. Este fue el relato de Martín Queso.